Bueno, vamos a hacer un find desde la raíz de menos per menos cuatro mil y esto bueno, def null, vamos a ver los binarios su id, vamos a ver que nos encontramos si hay algo extraño, si no, bueno vamos a acabar con la maquita, vamos a hackearla pero bien mirad esto, que es esto de menú, que es esto de menú, pues bueno vamos aquí a probarlo ejecuto esto y parece que es como una aplicación que lo que hace es pues ejecutar un comando status check, if config, kernel version, bueno vamos a darle tres, por ejemplo a tres y se ejecuta if config dentro de la máquina víctima, como root, es la información que tenemos vamos a probar otra vez, y ahora por ejemplo status check, a ver, uno, un curl, vale estamos viendo que como root esta máquina ejecuta pues tanto el comando if config con, pues bueno, este script en base o lo que sea, y también el comando curl, la que se viene hackearlo de vuelta, batalla hacker, hombre, ojalá pudiera, pero Mora, o sea, tiene un nivel super alto, pero aquí el tema está que, o sea, estoy ejecutando dos comandos como root dentro de esta máquina víctima, ¿qué pasa? que mira, hay una cosa que se llama el path de linux, ay, echo, perdonad, echo path esto es el path, básicamente, el path básicamente es, pues bueno, digamos en linux cuando ejecutamos un comando, pues linux lee el path de izquierda a derecha, va pues aquí, 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 ¿no? entonces claro, ¿qué pasa? que yo puedo pues crear, o sea, añadir dentro del path, exportar una variable de entorno, básicamente, que, que bueno, pues que en vez de ejecutar curl, por ejemplo, o if config, que me ejecute un bin bash, por ejemplo, ¿no? y me lance una bash como root, vamos a hacer eso mismo, ¿cómo yo podría hacer eso? pues mira, lo haría de esta forma, limpiamos aquí esto y haría un echo bin bash y esto vamos a enviarlo a un fichito que, bueno, por ejemplo, sea if config, por ejemplo, ¿no? bien, creamos un fichero llamado if config, que está aquí, está aquí, lo tenemos aquí, vamos a hacer un eh, chmod 777 para otorgar todo tipo de eh, eh, permisos a el ficherito if config y ahora, una vez hecho esto, vamos a exportar este fichero que en su interior tiene, uy, espera, cat if config, en su interior tiene pues un bin bash, que es básicamente el comando que luego se va a ejecutar como root, vamos a esto a mandarlo, eh, pues bueno, dentro del path de linux, haciendo el comando export, con el comando export, pues yo puedo exportar variables de entorno, bueno, en este caso vamos a exportar, eh, digamos, pues al path lo siguiente, lo que está en mi actual directorio, que eso lo expreso con un punto y, pues bueno, lo mandamos al path. Bien, si yo ejecuto esto, que creo que está bien escrito, sí, si lo ejecuto, ahora mismo, si otra vez vuelvo a ejecutar el comando user bin menu, debería de ser usado root, porque se debería de ejecutar, eh, pues bueno, básicamente el código malicioso que está dentro de este fichero, que es un bin bash y, claro, pues se va a lanzar como root. Vamos a probar. Bueno, tres, ponemos if config, porque yo quiero ejecutar el comando if config y vamos a realizar, a ver, somos usado root, ha funcionado. Ya tenemos máquina 100% hackeada.